...de un buey se venda con el solado de la plaza. ¡Qué lindos es que el caverá, que el caverá no vale crece! ¡Y a su sombra un animal, que a que el bifero florece! ¡Qué lindos es que el caverá no vale crece! ¡Qué lindos es que el caverá no vale crece! ¡A la vuelta, Jalobrito! ¡Qué lindos es que el caverá no vale crece! ¡Qué lindos es que el caverá no vale crece! ¡Qué lindos es que el caverá no vale crece! ¡Qué lindos es que el caverá no vale crece! ¡Fuertes aplausos al Grupo de Danzas, a la Grupación Martín de Vídeos, ¡Qué lindos es que el caverá no vale crece! ¡Qué lindos es que el caverá no vale crece! ¡Qué lindos es que el caverá no vale crece!